Queridos amigos, os presento a Drácula, un conejito que tenemos en la granja con problemas dentales. Sea cual sea el factor que lo está produciendo, lo que tenemos es que los dientes de arriba y de abajo no coinciden. ¿Sabéis que a los conejos les crecen los dientes toda la vida? Conforme le van creciendo, el diente de arriba con el diente de abajo chocan y van desgastando. Además, lo van desgastando cuando ingieren dietas muy abrasivas como pueden ser el heno, fibra, hierbas. Entonces, al machacar el de arriba con el de abajo, aunque van creciendo, se van desgastando. Pero ahora bien, ¿qué ocurre cuando el de arriba y el de abajo no coinciden? Cuando no coinciden, que es el caso de Dráculin, tenemos un problema de que el diente de abajo empieza a crecer hacia arriba y el de arriba hacia abajo, llegándose incluso a clavar en el morrito. Sea cual sea la causa, lo que tenemos es un conejo al que los dientes no le coinciden y los incisivos, y puede ser los morales también, le sobrecrecen un montón. Esto es un problema que debe solucionar el veterinario. Y os decía, problema congénito. Es decir, muy fácil, lo heredan de los padres. El padre es prognático y se lo pasa a su hijo. Por tanto, nunca se debe criar con este tipo de padres que tienen el factor de prognatismo y que sus hijos pueden heredar este problema. El segundo factor que tenemos es el de que el crecimiento del hueso no haya sido óptimo. Por dietas inadecuadas, falta de calcio, fundamentalmente, y falta de vitamina D3. Es muy interesante que a los conejitos, cuando están en pleno crecimiento, les aportemos en algún momento de su desarrollo, una hora al día, más que de sobra, exposición al ambiente, a la luz solar, sin que tengan mucho calor, pero el sol es importante para la absorción de calcio y, por tanto, para el desarrollo correcto del hueso. El tercer factor obvio es un trauma, un golpe. Es decir, coinciden bien los dientes, pero tenemos un golpe que desvía la mandíbula hacia otro lado. Por tanto, ya nunca van a coincidir y son dientes que van a crecer mal. Sea cual sea, porque realmente nos da igual cuál es el motivo, sino que tenemos dientes sobrecrecidos, acudiremos al veterinario a cortarlos y a que los iguale y ofreceremos una dieta especial, que es una dieta dental específica para los problemas de dientes. Es una dieta que es muy apetitosa y, además, también tiene un gran poder de abrasión, de tal manera que, aunque no le coincidan bien los dientes, en su afán de comer esa dieta va a lograr desgastarlos. Y llega un momento que, si nos hemos despistado, le han crecido demasiado y el conejo no puede comer, se nos adelgaza. Por tanto, Draculín, vamos a ver cuánto nos pesas. Tenemos 1,6 kg. Bueno, perfecto para un conejo. No es el caso de Draculín. Sabemos que con ese peso, evidentemente, nos está comiendo bien. Pero, ¿qué ocurriría si no comiese? Para eso tenemos otra dieta de la que ya hemos hablado en anteriores ocasiones, el herbal con balestens. Una dieta que administraremos en forma de sopa, viene comercialmente como polvo, reconstituimos con agua, cogemos con jeringa y le forzamos a comer cuando ya el animal ni siquiera es capaz de comer por las heridas que tiene en la boca. Quiero que quede bien claro que es el veterinario el que tendrá que solucionar el problema, pero nosotros tenemos que fijarnos mucho porque es un problema muy frecuente en la boca de los conejos. ¡Gracias!